Si no lo sabes Ahora lo sabes Pero no, 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 no No quiero ser un dags Pero no, 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 no No quiero otro voyag Pero no, 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 no El venado drogadicto será siempre mi guardián What the fucking fucking fuck Te dare unro fumaz What the fucking fucking fuck Placas ricas tu verás Pon it in the face Si no le vas a da like Y en la página oficial A la ardilla encontrarás Capos raros hay También el Tano Pazman Gracias a todo YouTube Y también al Magomato Vamos a bailar Dobran la carta Díganlo my fucking gato Un gato ladrará Ven te invito a ser un soldado What the fuck Te prometo que el venado No se rehabilitará What the fucking fucking fuck What the fucking fucking fuck What the fucking fucking fuck Te dare unro fumaz What the fucking fucking fuck What the fucking fucking fuck What the fucking fucking fuck Placas ricas tu verás What the fucking fuck Gracias por ver el video.